Ya sé por qué estás dudando, sé lo que vas a pensar Si eres de un amor eterno, será un amor de verdad Aunque sé que esto no es fácil de entender, que parece una locura Aunque sé que es muy difícil de creer, que el amor de mi vida eres tú Solo a tu lado quiero vivir, sin ti mi cielo se vuelve gris Dime qué hacer si no estás aquí, solo a tu lado quiero vivir